¡Atención padres! ¡Abre sus puertas el Jardín Maternal Pilarcitos de Vida! Una institución que educa desde el amor y acompaña a las familias en el crecimiento de sus hijos. El Jardín Maternal Pilarcitos de Vida está incorporado a la enseñanza oficial Diffrejet y cuenta con salas para niños desde 45 días a 3 años. Las jornadas se inician a partir de las 7 y hay una amplia flexibilidad de horarios. Música, educación física, inglés y arte a cargo de personal capacitado. Jardín Maternal Pilarcitos de Vida, ubicado en San Martín 456 a metros de la Plaza Principal y la Terminal de Ómnibus de Pilar. Abierta la inscripción todo el año. Entrevistas al 011 15 40 76 31 50 15 40 76 31 50 ¡Los esperamos!